Música Desde niño me gustó, tengo una devoción al señor San José y desde que tenía 5 o 6 años me gustaba como danzaban las personas Música Bienvenidos a la comunidad de griegos en Luismoya, Zacatecas, un lugar donde el 19 de marzo es de fiesta, pues celebran al patrono del pueblo, San José, un sitio que cuenta con la danza de pluma más antigua de la región y que es un orgullo para sus pobladores. Acompáñanos a descubrir el folclore de esta fiesta que solo puedes disfrutar con los zacatecanos. Suscríbete al canal y comparte este video para que esta comunidad siga creciendo. Música 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 Llegada la tarde los habitantes de griegos se reúnen en su templo entre música y danza pues la peregrinación está a punto de comenzar. Música 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 Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya este proyecto. Dino a la piratería y apoya a Ria Vlog. Música 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 Después del recorrido la gente se concentra a las afueras de su templo para culminar la peregrinación, en el mismo, en el mismo, en el mismo, de más de 180 años de antigüedad. Música 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 es una comunidad con historia y con un pueblo muy unido que siempre está contento de recibir visitantes como prueba de esa unión en esta fiesta todos tienen un papel que desempeñar por ejemplo, los encargados de los juegos pirotécnicos, quienes toman la difícil responsabilidad de efectuar esta tradición de la mejor manera posible, siguiendo sus usos y costumbres nosotros es organizar la pólvora, juntar con las personas de aquí de la comunidad una cooperación, la mayor cooperación viene de de los de los de Estados Unidos de los que están allá en Estados Unidos los que vienen de California California, Denver, Kansas pues aquí desde el principio de temprano unas mañanitas al señor patrono y de ahí sigue la danza a mediodía hay la predignación en la tarde otra predignación también y en la noche pues se descierge con la púlbora empezamos a las 8 de la noche 12, 12 y media a las 12 que cambia el día pues ya pusimos una una retruquila así como estaban ahorita los cohetes estaban saliendo un rato ya como a las 12 y media la dejamos un ratito y vamos a descansar para venir a las mañanitas al siguiente día que fue hoy que se vengan a conocer la fiesta aquí de Griegos y aquí los esperamos con mucho gusto y esperamos que esperemos que para el año próximo nos acompañen los los juegos mecánicos porque sí sí nos dan mucha vista y pues invitarlos que se vengan y que aquí los estamos esperando con las manos abiertas saludos para todos y como les digo aquí tienen su pobre casa para las festividades de aquí de Rancho que es Griegos saludos saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Como en toda Feria de México, no puede fallar la pólvora, que es el resultado de la cooperación del pueblo y que se reúnen cerca del templo a disfrutar de ella, en esta ocasión traído por nuestros amigos de Ojo Caliente Zacatecas, que sorprendieron a los presentes con luces de diversos colores y un espectáculo agradable. ¡Suscríbete! 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 Y como ya es costumbre, te dejamos con estas tomas aéreas que solo aquí vas a encontrar para que disfrutes la pólvora desde otro punto de vista. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, hey! Hey, perdona que te interrumpa, pero si puedes suscribirte al canal de Airyablog sería genial. Solo da clic en el botón de suscribirse y listo. Perdón, continúa viendo el video. Gracias por ver 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 el video.